Uno, dos, tres. Esta es una presentación del vocabulario de unidad dos del libro de texto Entre Culturas 2, parte B. Por favor, repitan después del profesor. Please, repeat after the teacher so you can learn how to pronounce the Spanish words. Abrazarse, darse la mano, despedirse, llevarse bien, llevarse mal, pelearse, saludarse, con un beso, con un abrazo, ir de caminata, ir de campamento, ir de vacaciones, jugar con muñecas, jugar videojuegos, jugar juegos de mesa, salir a cenar, usar aparatos electrónicos, compartir con, decir la verdad, decir por favor y gracias, desobedecer a los valores, barrer, cocinar, cortar el césped, doblar la ropa, hacer la cama, lavar los platos, lavar la ropa, limpiar el polvo, pasar la aspiradora, poner la mesa, quitar la mesa, sacar la mesa, sacar la basura, que interesante, a mí también me interesa, ya conoces el lugar, dime más, cuéntame más, cuéntame más, también quisiera saber, fenomenal, que genial, que padre, que tuanis, que chévere, que guay, que chido, que bocano, en serio, no me digas, a menudo, cada día, cada día, cuando era niño, de niño, de niño, de pequeño, de vez en cuando, frecuentemente, generalmente, normalmente, nunca, siempre, todos los días, entonces, que chévere,